Hola, soy Ignacio Marcano y estás a punto de escuchar un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy charlaremos con un exjugador de la selección argentina sobre lo que sucedió el pasado domingo 5 de septiembre ante Brasil y tendremos por aquí a Andrés Honrubia, experto del fútbol francés, para hablar de la mesimanía en París y de la llegada a la liga de dos fichajes que ilusionan, el de Javier Pastore por el Elche y el de Radamel Falcao por el Rayo Vallecano. No te lo pierdas, síguenos, danos me gusta a este video, a este podcast y a continuación, todo lo demás. Carrusel Americano Con Ignacio Marcano Abrimos este carrusel americano como siempre contándote las noticias más relevantes de esta semana. La primera que tenemos que contar es con respecto al capitán del Real Madrid, a Marcelo. Diversos reportes desde Turquía afirman que ha sido tentado seriamente por el Fenerbahce, ya lo sabíamos de años anteriores, pero esta vez el equipo turco tiene todas las de ganar. ¿Por qué? Porque Marcelo en 2022 queda libre, no está siendo tomado en cuenta por Ancelotti que prefiere a Alaba, el nuevo fichaje blanco. Y veremos qué pasa con el futuro del brasileño que hoy parece, más fuera que nunca, del Real Madrid. La segunda noticia de esta portada de Carrusel Americano tiene que ver con una renovación, con la de Lautaro Martínez. El joven, la estrella del Inter argentino, va a firmar su contrato de renovación hasta 2026, tal y como adelantó Fabricio Romano en las redes sociales y en Sky Sports Italia. Muchos decían que no iba a renovar, que se iba a ir, que iba a venir aquí a la Liga. La realidad es que está muy cercano a firmar un contrato hasta 2026 con el IND. Para la última noticia de este episodio, antes de comenzar con los protagonistas, vamos a tener aquí a nuestro gran amigo Luis Mora, responsable de los deportes de la cadena SER de Granada, que nos va a contar algo que a toda Venezuela le va a interesar. Así que atentos. Luis Mora, bienvenido otra vez a Carrusel Americano. Hola, ¿qué tal Ignacio? Muy buenas, ¿cómo estás? Yo extrañado y un poco, no sé cómo decirte, como venezolano, sobre lo que nos vas a contar a continuación. Sí, sobre el interés del América de México por Darwin Machís. La gente aquí en Granada, la pasada semana, la verdad es que se llevaba las manos a la cabeza porque coincidía el final del mercado de fichajes en nuestro país con la noticia que saltaba en México del interés de este club americano, de este club mexicano, de los más grandes del país, por una de las grandes estrellas del Granada Club de Fútbol. De hecho, en México se llegaba a deslizar que había incluso una primera oferta, que había una aproximación que se podía palpar, que era en fórmula de cesión con opción a compra obligatoria que se tasaba en torno a 10 millones de euros. Evidentemente, la inquietud aquí en Granada era grande y nosotros nos fuimos a consultar a las fuentes de la operación o las fuentes de la supuesta negociación entre el América de México, Darwin Machís y el Granada Club de Fútbol. Eso te quería preguntar, el sentir del club, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de finales de la pasada semana y de manera rotunda el club decía que no había oferta formal, que en ningún momento había llegado nada formal por parte de la América de México en relación a Darwin Machís y que se tomaban la noticia con total tranquilidad. De hecho, una vez cerrado el mercado de fichajes en nuestro país, la dirección deportiva aquí en Granada se iba a tomar unos días de descanso, unos días de desconexión porque entendían que todo estaba absolutamente cerrado. El plantel con el que finalmente va a contar Robert Moreno ya es intocable, evidentemente, y no se iba a mover ninguna pieza ni escuchar ningún tipo de oferta por ningún futbolista. Nosotros, como digo, testeamos las fuentes de la noticia, el club nos dijo que no había llegado ninguna oferta formal por parte de Machís de parte del América de México y en el entorno del futbolista lo que nos contaron es que no había, nos contrastaban, nos confirmaban que no había habido noticia, que no había habido en este caso oferta formal por Machís, pero sí un interés real por parte del América de México. Aquí Machís se le espera como uno de los grandes valores del Granada Club de Fútbol, se espera que vuelva, que regrese a su mejor nivel y que sea de nuevo una pieza importante como ha sido temporadas atrás, pero ahora a las órdenes de Robert Moreno en el club no entienden ningún tipo de negociación, el mercado en México está abierto hasta el día 22 y por lo tanto quien quiera preguntar por algún jugador del actual plantel de Robert Moreno será remitido a la cláusula de rescisión que la de Machís es especialmente alta. ¿De cuánto es la cláusula de Darwin? 30 millones de euros. Bueno, opinarás como yo que un tipo que está llamado a ser la estrella de un plantel nuevo con Robert Moreno, que si es verdad que no ha tenido las oportunidades últimamente, sería dar un paso atrás, irse a la América de México, que es el club más grande de México, pero que estando en la primera división de España y siendo llamado a ser titular, opinarás como yo, Luis, que es un paso atrás, irse. Sí, de hecho aquí sorprendió mucho la noticia por eso mismo, cómo Darwin podría darle o ver con buenos ojos un posible cambio, dejar la Liga Española e irse a México, es verdad, a uno de los equipos punteros del país, pero dejar la primera división del fútbol en España después de haber incluso debutado en competición continental el año pasado en la UEFA Europa League. Es cierto que Machís está siendo, está mostrando una versión muy intermitente aquí en Granada, pasó, atravesó varios momentos complicados a nivel personal, extrafutbolístico, y eso quizá lo descentraron un poquito de lo que a fútbol se refiere, pero el Granada lo que transmite es que espera recuperar la mejor versión de Machís y el futbolista evidentemente lo que quiere es volver a ser importante en su club, en este caso, y hasta 2023 como mínimo en el Granada Club de Fútbol. Bueno, pues como decían muchos expertos en carrusel deportivo a lo largo de la pasada campaña y a los inicios de esta, Machís es uno de los pocos extremos puros que quedan en este fútbol y yo personalmente espero que se quede y que triunfe aquí en España con el Granada. Gracias Luis por contarnos noticias frescas en este cuarto episodio de Carrusel Americano y si hay alguna novedad aquí te tendremos de aquí en adelante. Un placer, lo que necesitéis. Un abrazo grande. Pues vamos ya con el tema que está en boca de todo, que es lo sucedido en el Brasil-Argentina del domingo con un exjugador de la selección argentina que aquí nos va a contar su opinión y si había vivido alguna vez algo parecido. Vamos ya con él. Carrusel Americano con Ignacio Marcano Para hablar de la controversial situación que se vivió el pasado 5 de septiembre entre Brasil y Argentina en el superclásico de selecciones sudamericanas, creía adecuado traerte, a ti que nos ves o nos escuchas, una opinión que yo no te puedo dar, básicamente porque no soy ni fui futbolista profesional, y porque no soy ni fui miembro de la selección argentina de fútbol, que es una de las que protagonizaron este momento. Es por ello que hoy, aquí en Carrusel Americano, contamos con Gustavo López, el cuervo. Gustavo, bienvenido a Carrusel Americano. Nada, es un placer, por favor, faltaba más. Te quería preguntar de una vez, sin entrar en calor ni siquiera, tu opinión acerca de lo que pasó el domingo. ¿Qué te parece? A ver, me parece algo bochornoso, me parece que es una muy mala imagen para el fútbol en general, ¿no? Si queremos dar un ejemplo a todos los niños, si queremos dar un ejemplo de cara a lo que es el fútbol sudamericano, creo que esta era la mejor opción. Creo que se podía haber frenado mucho antes, independientemente de que algo se nos escapa de lo que ha sucedido en torno a esos futbolistas, creo que todo el circo que se montó justo a los seis minutos de comenzar el partido era innecesario. Se podía haber calmado mucho antes, se podía haber gestionado mucho antes y no dar esa imagen al mundo entero. ¿Habías vivido, que creo que no, por el repaso que hice de tu trayectoria, o habías visto alguna vez alguna situación como esa? No, no, jamás. Jamás vi algo de esa magnitud, ¿no? Porque insisto, esto, si alguien incumplió algún requisito sanitario, si alguien incumplió alguna norma que está por parte de, o bien de la Confederación Sudamericana de Fútbol, o la Comebol, la Confederación Brasileña de Fútbol, la FIFA, o el propio gobierno brasileño, si alguien ha incumplido alguna regla, bueno, con decirlo mucho antes, con frenarlo mucho antes, con que no suceda absolutamente nada en el campo, ya era suficiente. Entonces creo que en ese sentido se podía haber gestionado de otra forma. Sé que tenemos pocos datos para aportar, me parece osado emitir una opinión sin conocer todo, pero ¿crees que fue desde fuera algo sanitario o algo político? No sé cómo lo viste, quizás por lo que sucedió, por cómo se dieron las cosas, fue algo incluso fuera de lo sanitario, porque como bien dicen, lo sabían 51 minutos antes del partido y lo interrumpieron al minuto 6. No sabría decirte, sinceramente, no sabría decirte porque estamos en la lejanía y sería muy osado de mi parte opinar de algo que no sé, lo que sí puedo opinar de algo que hemos visto, que es las imágenes del partido, y creo que también podemos verter una opinión respecto a cómo se podía haber solucionado. No sabemos si es porque se han hecho mal las declaraciones juradas, no sabemos si Conmebol había autorizado a la Federación Argentina de Fútbol la participación de esos futbolistas, amparado por FIFA, no sabemos si hay algo firmado donde hay un corredor con un protocolo COVID para los futbolistas que vienen desde afuera. Como no se sabe todo eso, y yo creo que más adelante se sabrá, en ese sentido podemos opinar, pero ahora mismo no podemos dar una opinión, porque hay algo que nos escapa, hay algo en el medio que no sabemos. Lo que sí sabemos es que la imagen fue nefasta. Gustavo, tú que fuiste futbolista, ¿cómo viste a Messi en esta situación? Ejerciendo como capitán, vimos que incluso el funcionario, el que entró al campo a detener el partido, agredió físicamente a Otamendi y a Acuña que estaban ahí al lado de él empujándolos, y Messi dijo, los míos no juegan, los míos y los cuatro que están de la Premier League no podrán estar aquí con nosotros, me retiro al vestuario y no jugamos este partido. Así que, ¿cómo viste esta actuación de Messi como capitán? Me encantó, me encantó. Creo que está dando muestra del liderazgo que tiene, está dando muestra de la autoridad que tiene dentro de un vestuario. Ya es líder dentro del campo, pero ahora lo estamos viendo también dentro de un vestuario. Es una voz autorizada para comentar todo lo que sucede dentro de un vestuario, es una voz autorizada para tomar decisiones conjuntamente con los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino, y también es una voz autorizada para el plantel. Entonces creo que es alguien que está demostrando ese liderazgo, esa autoridad y sobre todo que la cinta del capital le queda muy, muy bien. Después de lo que vimos, ¿quién queda más debilitado? El fútbol, sin ninguna duda, el fútbol. Lo único que se puede, entre comillas, sacar en positivo era la unión de los futbolistas. Los futbolistas querían jugar, había una comunión entre ellos donde se veían las imágenes, tanto Messi, con Neymar, con Casimiro, con los propios entrenadores, que estaban por la labor de jugar, pero no en unas condiciones en las cuales estaban en esos momentos. Entonces creo que el que queda debilitado es el fútbol en general. Un partido de fútbol que estábamos deseando de ver, un partido donde tiene una magnitud y una trascendencia brutal, que haya pasado esto, creo que no le sirve a nadie. Ni al futbolista, ni al fútbol sudamericano, ni al fútbol en general, ni al espectador, ni a las propias televisiones que estaban televisando el partido, no le sirve a nada. Esa imagen creo que es más de dantesca que de ejemplo. Y creo que eso es lo que se tiene que cortar. Insisto, se podría haber parado mucho antes, creo que se podría haber parado mucho antes. Entonces, si hay algo que nos demuestre que podía ser diferente, bueno, tendremos que verlo y valorarlo. Pero por el momento, yo creo que esto se podría haber parado mucho antes. Oye Gus, después de esta Copa América, que ganó Argentina, vimos a una selección hermanada. Las fotos incluso que salen por allí parecen de película todos juntos, se van de vacaciones juntos. No sé si parece que este título los terminó de unir y tú que fuiste futbolista me gustaría que me dijeras si este tipo de episodios extrafutbolísticos unen a un plantel o no tienen nada que ver. Todos los triunfos unen, pero yo creo que hubo, insisto, creo que este plantel está muy unido. Está súper unido. Se lo ve en partidos anteriores, se lo ve en fases deliminatorias. Creo que es un equipo donde en cada partido la unión se le ve en cada entrenamiento, en cada concentración. Es verdad que el triunfo ayuda a la unión, por supuesto. Ayuda a la alegría que puede tener el grupo. Pero hay una cosa que yo en ese sentido veo y admiro, que es el compromiso. El compromiso está teniendo la selección argentina y este grupo de futbolistas. Con el entrenador, con la afición, en cada uno de los compromisos que tiene, veo que es extraordinario. Y eso me pone contento, me pone feliz. Y los éxitos llegan. Es verdad que Argentina jugó tres finales y no la pudo ganar, estuvo muy cerquita. Pero creo que en ese sentido el cambio generacional no es sencillo, porque no es sencillo los cambios generacionales ni de un equipo ni de una selección. Y creo que en ese sentido Argentina lo está llevando francamente bien y los resultados están a la vista. O sea que según lo que me dices podemos decir que Gustavo López está subido en la escaloneta, ¿no? A mí siempre me encanta la gente que se atreve. Me gusta la gente que tiene personalidad. Escaloni es uno de ellos. Creo que está gestionando muy bien el grupo. Creo que lo está llevando francamente bien. A las claras está no solo ganar la Copa América de la forma que la ganó, sino también el compromiso que decíamos anteriormente los futbolistas hacia el entrenador. Creo que tiene un cuerpo técnico extraordinario al cual conozco a la perfección, tanto Samuel, Pablito Aymar como el Ratón Ayala. Creo que es un cuerpo técnico que le ayuda y mucho. Creo que colabora extraordinariamente bien y eso me pone feliz. Me subo a su tren como me he subido a los trenes de otros seleccionadores, porque Argentina es nuestra pasión y Argentina es nuestra camiseta, ¿no? Así que uno que tuvo la fortuna de estar muchos años en la selección argentina y de jugar competiciones tan importantes como Mundial, Olimpiado o Copa América, el entrenador que esté, siempre nos subimos a ese carro independientemente de los resultados. Con Gustavo subido en el tren de Escaloni, en la famosa Escaloneta, nosotros pillamos uno que nos va a llevar directamente a Francia, después de darle las gracias a Gustavo, para hablar con Andrés Honrubia, experto en el fútbol francés, que nos va a contar un poco de los nuevos fichajes que emocionan a la liga. A continuación, Andrés Honrubia, aquí, en Carrusel Americano. Carrusel Americano, con Ignacio Marcano. Para cerrar este episodio de Carrusel Americano, tenemos el placer de tener con nosotros al primer coautor, o al coautor del primer libro del fútbol francés en castellano, al periodista del diario ASS, prestigioso, muy seguido en redes sociales, Andrés Honrubia. Bienvenido a Carrusel Americano. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí en vuestro programa, que, bueno, te necesito por el programa, y vamos a hablar un poco de la temática, ¿no? Obviamente enfocada al fútbol francés. ¿Eres consciente, Andrés, de que estuviste, no solo en el lugar de los hechos, sino en el lugar de los hechos, que millones de personas hubiesen pagado muchísimo dinero, o dado muchas cosas por estar? Que fue en el debut de Messi, porque para los que no sabían, Andrés cubrió el debut de Messi con el Paris Saint-Germain, para Carrusel Deportivo, aquí en la SER, y para el diario ASS. Estuviste, vamos, donde todo el mundo quería estar incluyéndome. En el momento de estar ahí, no te das cuenta, ¿no?, de la magnitud del partido, ¿no? Tú estás ahí disfrutando, ¿no? Sabes perfectamente que es una oportunidad única, pero luego ya cuando vuelves a casa, ya lo asimilas más, ¿no? Porque es un acontecimiento único, ¿no? Sobre todo para mí, que sigo mucho la Liga Francesa, pues lo viví con mucha pasión, ¿no? Porque que Messi juegue en el campo del Reims, pues no es algo que se ve todos los días, ¿no? La verdad es que fue un acontecimiento muy especial y muy bonito, ¿no? Por el hecho de ser un campo histórico, un equipo histórico que ha jugado finales de Copa de Europa, y por todo el escenario que se montó alrededor del partido, que fue magnífico. Tú que sigues desde hace años el fútbol francés, ¿habías visto algo parecido en cuanto al fanatismo que se despertó ahí en Francia por la llegada de Messi? No, yo creo que no. La verdad es que con Ibrahimovic y Neymar sí hubo muchos fanáticos en las primeras jornadas, pero luego el efecto se fue diluyendo, ¿no? Yo creo que lo de Messi ha sido un fenómeno sin precedentes en Francia y casi en Europa, ¿no? Porque antes del partido se vendían entradas por 1.500 euros, aún sabiendo que Messi no iba a ser titular, ¿no? Entonces, un acontecimiento y una expectación, una efervescencia espectacular, creo que en mi vida no lo había visto así en la Liga Francesa, ¿no? Porque además en la zona de periodistas había 115 periodistas acreditados. Cuando lo normal es que en el campo del Reims haya 20, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que un campo tan pequeño tuvo que hacer una especie de acomodación para los periodistas. También en la grada estaba llena de rebosar, mucha gente en la reventa, y la verdad es que fue impresionante todo, porque había gente incluso de Tailandia, había aficionados que habían ido desde Tailandia para ver el partido, y obviamente argentinos también en una ciudad como el Reims que no es habitual porque tampoco tiene mucho que visitar, ¿no? De esos detallitos, era que yo te quería preguntar, mencionas que la gente compraba entradas a 1.500 euros sin saber ciertamente si Messi iba a jugar siquiera, luego mencionas los 115 periodistas que hubo en una zona de prensa habilitada para 20. ¿Qué detallitos de estos hay que has visto tú en la calle de Francia? No sé si muchos vendedores ambulantes con la camiseta falsa de Messi, no sé si bufandas por doquier. ¿Qué detalles ves que ha despertado su llegada en Francia, en el fútbol francés? Sí, bueno, lo primero es que las tiendas están monopolizadas por Messi, o sea, prácticamente si tú vas a cualquier tienda en París, todo es Messi, o sea, no hay otra cosa que no sea Leo Messi. Luego hay un mural en la calle Ordené, que es un barrio bastante popular de París con bastante pobreza, hay un mural impresionante del argentino en el que vaya a París y sea fan del fútbol, tiene que visitar, en la calle Ordené, Ordener, como se dice más traducido al español. Y bueno, sí, la verdad es que muchas camisetas de Messi en las calles, yo creo que ha sido un acontecimiento impresionante. Queda el debut en casa de Messi, creo que no será el sábado ante el Clegmo, porque vuelven el viernes los compromisos de sus elecciones, creo que será ante el Olympique de Lyon el 19 de septiembre, en un auténtico partidazo contra un rival muy fuerte, y ahí ya veremos la magnitud de todo lo que se ha generado, porque ya vimos en la presentación de los jugadores que Messi no jugó ante el Estrasburgo en la jornada 2, que ya hubo una macro presentación para Messi y el estadio se cayó entero, o sea, no literal, pero que prácticamente la ovación al argentino fue ensordecedora. Decía una de las figuras del Madrid de los Galácticos hace pocos días que tener tantas estrellas en un equipo no era garantía de nada, porque ellos no ganaron el título que más querían, que era la Copa de Europa. Entonces yo te pregunto como experto en fútbol francés que eres, ¿tú ves a este Paris Saint-Germain como un aglomerado de figuras o como un equipo? Bueno, pronto no para sacar conclusiones, de momento lo que sabemos es que es un equipo de estrellas, tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a Mbappé, tiene a Sergio Ramos, tiene a Donnarumma, tiene a Raph, un equipo de estrellas, de momento sabemos que es un equipo de estrellas, luego no sabemos si el colectivo va a funcionar, sabemos que por calidad individual es la mejor plantilla de Europa o una de las tres mejores sin duda alguna, pero claramente tenemos el ejemplo de los Galácticos, que formó un equipo de ensueño en Florentino Pérez y luego al final no acabó ganando la Copa de Europa y la ansiedad en París es la Copa de Europa. Si el PSG pierde la liga francesa pues lo consideramos una debacle, pero si gana la Champions League pues la temporada será un auténtico éxito. Este equipo ha nacido para ganar, bueno el proyecto ha nacido por Qatar, se ha creado para ganar la Champions League, es una obsesión y ahí va a estar el baremo de la temporada. Si ganas todos los títulos en Francia está bien, pero no sirve de mucho porque si vos en Champions no ganas, independientemente si llegues a la final o a las semifinales, pues es un fracaso, para mí es un fracaso. En cuanto a tema Messi, solo te voy a hacer una pregunta más para luego pasar a la última pregunta del programa, pero en esta te traje un poco engañado Andrés porque me gustaría que tú como experto en fútbol francés, que viste el debut de Messi, bueno, hagamos aquí una predicción tuya de la primera temporada de Messi en el Paris Saint-Germain. Me gustaría que me dijeras cuántos goles crees que va a marcar, cuántas asistencias si quieres y cuántos títulos se va a llevar el argentino en este primer año en París. Estos son los tipos de preguntas que luego me acaban... Luego a final de año te las saco, a final de año las sacamos. Bueno, yo creo que va a ser dobles dígitos en goles y asistencias, creo que va a marcar... Vamos a ver, porque claro, está Mbappé y Neymar que también tiene su reparto, pero yo creo que va a estar en 25-30 goles fácilmente y creo que va a llegar a las 15 asistencias, viendo el talento que tiene si no se lesiona claramente. Y títulos... Bueno, es que en Francia yo creo que van a ganar todos. Ya han ganado... Bueno, todos no, porque perdieron la Supercopa pero no estaba Messi todavía porque fue a finales de julio. Ese título no lo vamos a contar. Entonces, se quedaría la Liga y la Copa. Yo creo que van a ganar las dos sobradas el PSG porque además en Copa, aunque juegue con suplentes, sigue teniendo jugadores de primer nivel en segunda línea. Y en Champions, bueno, me voy a mojar, yo creo que van a llegar a seis finales mínimo y creo que pueden ganar la Champions. Aunque es verdad que luego estamos en septiembre, puede pasar de todo, lesiones, que el sistema no funcione, pero yo creo que el PSG tiene que estar entre los dos mejores equipos de Europa en esa final de mayo, sin lugar a dudas. Pues lo dijo aquí Andrés Honrubio en Carrusel Americano, luego a final de año lo llamamos, a ver si acertó, pero vamos a pasar ya a la última pregunta del programa que es un poco la temática de este podcast semanal que es los jugadores sudamericanos que juegan en la Liga Española. Se confirmó ya pasadas las horas del mercado de fichajes que Javier Pastore y Radamel Falcao llegaban a la Liga. Uno al Elche y el otro al Rayo Vallecano. Tú los viste muchísimo, Andrés. No sé qué opinión te suscita tener ahora aquí en España a Javier Pastore y a Radamel Falcao seguramente gastando sus últimos cartuchos. ¿Qué podemos esperar de ellos como jugadores? Sí, bueno, también ha llegado Benedetto, ¿no? Y Benedetto, efectivamente. Al Elche, ¿no? Sabemos que ahí está el grupo argentino que de hecho es accionista Benedetto del Elche. Y respecto a Pastore, pues bueno, yo creo que al final es como el de Falcao, más nombre que aspiración, ¿no? Yo creo que es un jugador Pastore que desde que salió del Palermo que era para mí la mayor promesa de Europa en aquella época, que el primer gran fichaje del PSG por 40 millones era un talento brutal, ¿no? Era un jugador irregular pero que hacía cosas en el terreno del juego que no se las veía hasta otros, ¿no? Tenía magia en sus botas, hay un gol al Chelsea que le hace en Champions, no sé si te acuerdas, impresionante, que se va de tres rivales en una ida de los octavos de Champions League. Es un jugador de detalles, ¿no? Más que de rendimiento, ¿no? Entonces eso me deja dudas, ¿no? Verás que en España en un equipo ha alejado la presión porque luego estaba en la Roma donde tampoco ha tenido mucho protagonismo. Es un jugador que levanta pasión en la grada, ¿no? Hace dos o tres jugadas por partido que otros jugadores no están capacitados técnicamente para hacer, ¿no? Y entonces, bueno, es un jugador que tiene muchísima calidad pero poca regularidad, muchas lesiones que al final está para mí en decadencia porque en 2011 Pastore parece que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo y Falcao, pues, más de lo mismo. Falcao, el momento clave de su barrera llega en la 2013-2014 antes del Mundial, se rompen los ligamentos, pasa de ser un jugador que marca las diferencias fuera del área a ser un rematador únicamente. En el Mónaco gana la Liga Francesa en 2017, tiene entre medias un paso un poco exitoso en Inglaterra, no le va bien en Inglaterra, tiene una buena temporada en el Mónaco de Mbappé pero luego sus cifras no han sido espectaculares, ¿no? Y luego hemos visto en la tasa de la Liga y es verdad que ha marcado 19 goles en creo que 23 partidos que ha jugado de titular en Turquía que eso se evidencia un poco que sigue teniendo gol, que el olfato del goleador no se pierde nunca, ¿no? Pero al final es un jugador que tiende mucho a las lesiones, que ya está en un tramo de su carrera ya peligroso, ¿no? Porque yo creo que ya no necesita presión en el Rayo no va a tener presión pero es otro fichaje que me deja dudas porque ya es veterano y no tiene regularidad, ¿no? Pues esta fue la valiosísima opinión de Andrés Honrubi aquí en Carrusel Americano para cerrar el cuarto episodio. Esperamos que les haya gustado los invitados que hemos tenido hoy. Déjenos un me gusta, suscríbanse al canal de YouTube de Carrusel Deportivo y síganos para los próximos episodios que aquí tendremos, seguramente en Carrusel Americano, al que mencionaba Andrés, a Darío Benedetto y le preguntamos por eso o le preguntaremos por eso, por ser dueño de un club en el que juega. Gracias por escucharnos y, bueno, simplemente nos escuchamos la semana que viene. Carrusel Americano con Ignacio Marcano con Ignacio Marcano